qué queréis una serie diferente una serie turca con algo que no hemos visto nunca que nos sorprenda como hacen siempre pero a pelas el 3 de marzo en netflix una periodista a través de unas cosas raras que ha escuchado decido alquilar una habitación y el número de habitación a las 12 de la noche siente un terremoto que parece que se va a caer a aquel hotel que pasa al salir al hall y sale al 1919 intriga emoción misterio amor todo lo va a tener todo es el 3 de marzo el estreno en netflix pera pelas diferente a todas las series turcas que hemos visto hasta ahora estar increíble hay que verla no lo podemos perder chao